Como un buen escritor jalao tengo Líneas en la frente la mayoría del tiempo Hago estatuas con yeso de tu cara y cuerpo Para aliviar las malas patas y el de 15 internos Tú no eres mi musa pero yo soy tu mesía Apague tu infierno cuando el cielo en tu mesía Escribo eutanasia no poesía Y rimo miseria, miseria sin miseria Para juntir México, alergia y alegría A veces los momi es lo mismo, lo mismo Vivo en una montaña rusa pensando en la ruleta rusa Estando abajo y gozando una paja rusa estando arriba El equilibrio no sabe que existo Tampoco lo haría yo si no fuera por estos ritmos Me voy a huelga cuando mi horario administro Tengo un rostro nefasto fastidiado cuando necesito Me pillan y yo chico un día que en la micro pase por su lado y le susurren Aprovecha que es bonito Me manosee profundamente cuando toque hondo La joroba es toda la mierda que me he hecho al hombro cipo Guardo la compostura con mala postura Mi cara postula un cargo en el municipio De la locura, me lo sigo a la psicodelia con psicofonía Que dejan mudas a las penas duras un rato mientras duras el rito Por rutas rotas rula el reloj de mi rutina Retratada en la retina con resina Jalo la línea y hola la lona Uh la 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 luna la lana la necesito Pa' poder contar correros con cordura En la noche oscura Estoy escupiendo al cielo sin preocuparme Porque ando trayendo un paraguayo y un impermeable Vocífero con esta voz desagradable Y un flow bastardo criajo por culpa de un mal padre El tiempo me explicó porque siempre ando angustiado Pero no lo pesqué por eso juegando con Dejo una cuerda floja que el trabajo me ha aflojado Ojeo hojas con uno ojalá en los ojos pegados Ojalá mañana sea distinto Susurro Pero difícil porque seguiré siendo el mismo Lo asumo Me consumo con lo que consumo Como me consume la realidad 011000110001111111 Eso expresa mis pupilas y lo resumo Por eso nunca digas que me amas del todo Porque mientras fornicas con mi ángel se masturba mi demonio Soy más hander que el petróleo de tu porro Yo no vine a cambiar el mundo Vine a hacer algo como otro hoyo Pa' tirar por ahí todo lo que siento Estoy con la vida y no es de coloriento Soy un mal resultado más que un buen ejemplo Por favor llámame son los únicos mensajes que tengo Estoy marcando ocupado de hace rato No me lavé las manos pero igual rompo los platos Haciendo el baile del borracho Soy griego cual crato Con su mismo caracho cada vez que veo un dios lo mato Estoy muy satisfecho aquí en el anonimato Recitándole mi mala pulga a un par de pelagatos Díganle luego que es de perro o a ese pajarraco A mí no se me suben los humos yo me los fumo Así de guapo Quedó la cobaga en mi presente Cuando el futuro me barrió toda la suerte Estoy toflado Con mariposaje en el vientre No sé si marambular pero estoy que me tiro del puente Es que la sonrisa es solo una corta propaganda En una serie de caras largas Perdí el as que tenía abajo de la manga Cuando me desnudaste hasta el alma Ven que mi carne este temporal no aguanta Tú esperas un bombo y caja Yo una alegría que sobre porque la pena es muy vasta Estoy cansado que la rutina me pise en la vida una paja Le dije a la solea sujeta en la baranda Voy de prisa una entrevista trabajo con la esperanza Pero el tiempo no lo alcanza Un reloj de arena en el desierto pos paisa Me estarás contando aún cuando te des cuenta de cuántas Era la dimensión de la playa que te habías hecho Vaya a querer puro que te traiga la tierra Yo andaré en otra balsa de jecho Buscando una isla aislada en Asgard Solamente el asma me inflaje el pecho Aparte de algún que es otro desecho Desde chico que voy derecho Lo chueco con andar estrecho Enchuca con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chanchojo al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chancho al hombro y mucho afrecho Lo chueco con el chancho al hombro y mucho afrecho Al único que estoy aspirando en este momento Es algo el dolor antes que acabe que el último tiempo El árbitro prende un pito y no ha parado de correr Le estoy sacando partidos cada una de mis faltas Levanto la mano y solo me llega el epicentro Bicicletas a tu colectivo cuando el micro pesco Voy en zig zag esquivando los latigos El pulcimiento con mi arroja y ama amarilla Cada vez que rayo la cancha Lo único que consigue jugando con un corazón Es la elección del color de la sedaje Tu prisión te enojo dijo un ciego después de mirar Mucho el sol, los celos salen, salen, solo soledad Es solución cuando las miradas dulces se ponen amargas Solo me corto cuando la vida da la espalda Anda, dame tus 42 y 2 y 2 y 2 Lo ve y escribiré con calma, alma Hagamos la cota dijo la melancolía agranda Con cara larga y apuntándome con una recortada A veces tambalea mi fidelidad Cuando fantasé una gana y taja el aire con la vela Me comprometí con mis dolores Después de asistir a la boda de mi dicha Y agarrar sus ramos flores Sin ser menos con sermones Y un cáncer monetizando hormonas Y mi hermana con suelo y soledad Le dije al reloj con una aguja en la mano broca Vivo en blanco y negro enamorado del plomo en su boca Aca cara a cara seco loca Cierto que mi desconcierto son hundo y cierto soy cego loca Tu boca es un atajo al infierno Cada vez que la beso quemo todo lo malo que tengo dentro Descongela mi corazón si te veo sonriendo Anda, susurra mi nombre y prende gente, pero tu cuerpo Si todos pudiéramos cumplir nuestros sueños No habría quien pueda dormirse al fin Y al cabo, la vida solo se trata sobre, sobrevivir He tenido la oportunidad pa' dejar de tenerla Y aquí sigo buscándola sin siquiera quererla Soy militante del militante, he estado anímico Con un patio sabroso y un antejardín insípido Mi libido es límico y mítico como Sisyphus, Sisyphus Y a muy bien más quedarán en estado crítico Y ni con mi iconoclasta aplastarán mi piel Entre nos, entre nos, entre nos, con dosis, dosis y dosis Alemania se enferma, estoy alerta al atajo Más te acullo a un colejo, hasta quedas sin cuerda Bocales de mesa esperan mi voto, pero no me interesa Elegir a otro que esté a la cabeza de estos estados locos Velo, que soy presa, por más que de loco Estos sentires que parecen centauros Con mi ángel de la guarda le puse locuena al diablo ¿De qué sirve un pulso lento si el reloj que lo cubre es el raudo? ¿De qué sirve, ah? Siempre seré más de Edgar que de Paulo Hay carteles dentro de mi cuarto que buscan balas perdidas La recompensa es un viaje pero descurajida Descurajida, vuelta en tu manzana Dijo una soga que me sigue sagamente desde que toco el piso En cualquier momento Charles Ambrosio me visita Estoy pescando de un río en el que solo malas caras pican Debo tener alopeciaje en la vida Porque cada vez más los días lo bello me quita Y esas pelucas de luca ya no sirven como antes Y me estoy odiando tanto que ya no sé ser un buen amante Bebo el tiempo que se fuga entre mis dedos Pero termino cagándome en todo con diarrea fulminante Deje de ser cáncer pa' hacer exclamación Pero desde otro punto vista soy un signo de puntuación Entre juegos y morir no es opción Estoy en coma punteándote con cada guión Apuntando otro borrón, cambiando lata hood Por una caja de uva y alcohol Salud Pesca hilos y aguja y cose mi corazón Antes que yo que he cosido yo olvide su ubicación Agur La muerte es un mosquiro Yeah 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 El futuro me mira como guardia supermercado Me sigue de riesgo a lo lejos en cualquier lado Me robo este presente ya que lo veo regalado Y si quisiera hacer la cola no habría sencillo para lo que tengo armado Si se va a vivir hay que vivir al tiro O si no queda estirado mientras avanza la caravana Aquí me siento en casa como un individuo Que se fuma un cigarrillo fuera de una funeraria Algunos sonríen solo con parafila Y otros con mucha parafernalia Yo parafraseando mis parafilias Filosofando y filosafando Siendo fila para pasar falla Con miratas y turna Casi turna se se aturnó Pero mi turno tu curna Pa' votar en contra De mi esta corrupción En el cual solo ojo oculto Mi purga divulgo De mi amor solo un buco obtengo y no sombra Me junto En lo profano muy profundo Tratando de reunir pesos Solo un minuto perdido junto El tiempo es un gran profesor Pero que eventualmente siempre mata A todos sus alumnos Tratando de hacer memoria Termino siendo tema Por eso es que saco discos Pura amnesia es lo que suena Pasé por la iglesia Ahora juro en tus caderas No ordeno ni mi pieza El orden mundial no es mi problema Todo lo que tengo en la cabeza No cabe en una brosa Pero si en tu vagina belleza Cuando supe que me portaba bien Solo pa' llenar el bolso Y yo a fin de año una empresa Estoy que le quito los ojos a mi hermano Y me los pongo Para poder ver a este mundo Como un juguete redondo Yo no quería ser futbolista Doctor ni actor porno Solo un lobo con mil colmeños Y una calma en cero colmo Y lo logro Urriándole a la luna Haciendo güido sordo Mientras tus labios Los niños se mudan Soy más de Marvel que de Morbo Por eso tengo una guerra civil Cada cierto tiempo Con la amargura Me pego vacaciones Como la joja de un árbol Deje de creer en Dios Cuando no me hablo más El diablo se hago perro muerto Porque soy un muerto de hambre Se pasea la hueso Ya ni ladro Ya ni ladro Soy un libro de quinientas páginas, pienso llevarme quinientas punas en la vida Soy muy tieso pa la gimnasia rítmica de la vida, pero pa la zumba de la muerte soy como Jailila, me falta tiempo pero me sobran filas, desde mi segundo aviento tengo un aire al huracán Katrina, los ojos miran lo que la boca jamás tira, y donde el tuerto brella soy parte de la rutina, cuando la suerte me toca no me hace ni coquilla, me dura lo mismo con pastero una papelina. Opina y empina, la vida es sarcástica, al ser caga el luxage mientras beso una botella de su fábrica, el hombre se hace robótico, raciona la máquina, yo mientras detenía digo raciono el plato en la tira. A placer entero seré el guardián entre el centeno, vestido pantapájaros con solo hay aquí dos huevos, me pongo a friar cuerpo cada vez quedando ciego, mooning recorre tu gel gel mientras juguini mi cielo, no le das comida al perro que espera que haga, si se aburren en el patio con el tiempo hará un hoyo yachara allá afuera, lo que adentro no encontraba, así que no te extrañes de su mala pulga y rabia. merder no canta tango, pero silba de ven Cuando con la melodía de un cartero moriré recitando mi màuja. Las pulgas, un par de pelagatos Aunque el pollito lo encuentre de perro No me mires tanto, en serio Estoy solo una rima de pasar de ser sincero A estar bajo cero Tienes la lengua hecha de ego Y la humildad del ego, del ego Mi complejo es más lejos, lejos de más lejos del suelo Encierro, en círculo, mi día En este infierno he jugado al gato Con la X de mi mapa que indica tu cuerpo El motivo para esto Es el mismo por el que me estás oyendo Yéndome en la bolaja Aprendí a tener los pies bien puestos Ando sucio, que es lo único que pienso Crucificarme, resucitar y que no pares de alabarme A ver como mi cuerpo arde Mami, ya estás arde Es que creaste, estás más que muerto Aunque a veces una escupo apaga el incendio Otras pa' que haya temporal Se necesita solo un viento Un viento, lo siento, lo siento Solo parto, nazco, luego parto y nazco Aquí no pertenezco Me conozco, conazco Me estoy triturando, trotando, tratando Retratarme mientras pasa volando Ojo el tiempo No puedo crear conciencia social, socioso Y solo uso la conciencia pa' hacer consensos con sentimiento El dolor ya ni toca Llega y abre la puerta Hace rato que tiene su llave propia Yo solo tengo la copia Este cuerpo que habito no es mi propiedad Por eso lo estropeo y vivo y la inopia Intento Pasar bajones con bajo hasta gear sordo Y no ir a la depresión susurrando en el hombro Lo peor es que tanto besar el suelo Con nada me conformo Es que no existo en forma Cuando solo se toca en fondo Un pongo para enrocar mi alma con el papel No busco reproducirme, que es puro sexo por placer En mi daño me volví encerrado aquí Espero irme y no volver RG en el EDN es que el deber de beberme RMS desde que me encerré en el MP3Bs El tren retenece de menta sketch ¿Qué crees? Querer ser el bestia de meses en debles Bliss El tren debe detenerse en este eje Me enferme, fenecer, me estremece Déjeme ser El ente de menta ereje Queje Generan queja aún con hipa tirarse en la caja A tu cojo por la solera Ando yo Buscando la manera de salir de aquí Anota el nombre de mi disco y ponele subrayador Subrayador Pa' que no olvides nunca que no todo lo que escribes mereces atención Si le rompen la cuchara a un escritor Solo le dará un motivo pa' usar tenedor Mientras él usa mi Asperger como apesor Miren Animo Usa mi adicción como ascensor Subiendo La melancolía me sigue a paso lento Y al mismo tiempo me cabullo corriendo Ja, ja, ja Jactao no le compro la piel de gallina Le pongo el ojo, los ojos le vendo Sinceramente creo estar en otra sintonía Ya que la forma en que aprecias lo que ves me parece una tontería Si te dieran 10 segundos para ver el más bello de los días De seguro lo desaprovechan sacando una fotografía Lo único claro que tengo en la compañía No hago astrología Pero siendo esto me siento ría Ría, chuelo tengo en la cabeza Por el vicio vieja Pero con estas calores Solo vi quiero calmar agonía Después de cada lluvia de diluyentes Asomo un arco viris No sé si siento mariposas en el vientre O antojo dar a Kiri Después de cada lluvia de diluyentes Asomo un arco viris No sé si siento mariposas en el vientre O antojo dar a Kiri No sé si siento mariposas en el vientre No sé si siento mariposas en el vientre No sé si siento mariposas en el vientre